¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3 En el episodio anterior entramos en la torre de Owen En el que Desh se sacrificó tirándose a la lava como un imbécil Para que el continente flotante no se alejara del sol ¿Qué llaves tú? ¡Oh! ¡Sirenoides! Mira que bien hecha está la cara, ¿no? Está como muy bien hecha Que le ataquen todos a una, a ver qué pasa ¡Ale! ¡Qué buenas están! Son bonitas Las domingas, digo ¡Ay, que no muere! ¡No muere! ¡Ale! Los han atacado y no han muerto, ¿eh? Está dura la sirena Es una guerrera con una lanza de mierda, pero bueno Al fin y al cabo ¡Muere! ¡Vamos a la salamandra! ¿Habéis visto que la cosa del codo de Ángel no le está tocando? Está fuera Bueno, la isla de los hermanos está aquí ¿Os acordáis que había una isla a la derecha de la... Aquí, ¿no? Sí Que había una isla que dije Aquí hay que entrar Tarde o temprano Pues hay que entrar tarde o temprano De momento no será ahora Porque hay que hacerlo de los enanos Pero hay que entrar Esto es un enano, ¿eh? ¡Trulala! Somos pequeñitos, pero tenemos un gran problema ¡Trulala! Humanos, bienvenidos a la molada de los enanos Me gustan más los enanos del Final Fantasy IV Son más chulos, tío Molan más ¡Oh! Carta de tu papá Los niños de Ur Los niños han tomado últimamente la costumbre de jugar en más lejos de Ur Han tenido su espíritu de aventura Pero me preocupa que se metan en líos Creo recordar Que esto Es el inicio De la misión Del caballero cebolla La primera vez que vi a la señora Cidia Pasaje de mi arco volador Fue a mi primer vuelo ¿Lo pilláis? ¡Ja! 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 Ahora vas Otra vez a Canaán ¿Vale? Llegas con la salamandra Y se la metes por el culo Por ese chiste ¡Creamos una barra de alrededor del altar! Nadie puede acercarse ¡Defendernos el último cuerno! Ve, ya te cuenta la historia de cuernos ¡Alto! El tesoro de los enanos está más adelante Pero la entrada está prohibida a los no-enanos Claro, hombre Claro, hombre Lo que tú digas Se me ha bloqueado a mí la entrada No ocurre nada ¡Una piedra gigante! ¿En serio se me ha bloqueado la entrada? En serio ¿De verdad? ¿O era por ahí? No me acuerdo Este es el rey enano Ok, no es rey ni enano Es un tío ahí Pero bueno Ese miserable de Kuzko Se la se ha mirado para llevarse el cuerno de hielo Se ha escapado del lago subterráneo No podemos perseguirle O sea, enanos no sabemos nadar Pero vosotros sois humanos Y los humanos podéis nadar como los anfibios O sea, sé usar rana Otra vez Una barrera invisible bloquea el camino Ahí está el cuerno de enano De no sé qué Yo quiero hachas, tío Tiene que haber hachas Vale, pero aquí es el lago subterráneo ese Vamos allá Oh no Otra vez Esto va a convertirse en rana Te jodes Admira el poder de tener unas buenas branquias ¡Jope! Espera Aquí primero La primera hay que visitar toda la monada enana Hay más cosas Pues es nazis Al norte se levantaba una desprendición de torre Pero desapareció tras el terremoto Todo lo que queda en su lugar es un colosal agujero No sé de qué agujero habla ¡Guerreros de la luz! ¿Quién te lo ha dicho? ¿Sabéis que hay en el mar ahí en la lejana En una península Un pueblecito llamado Quisal? Ahí hay que ir Aquí hay uno de los objetos más importantes del juego Dejadnos a una descripción de los trabajos Los guerreros es... En serio Paso Este te vende cosas 80 guiles Ya va Echale una noche, va Luego el dinero sobra que no veas, ¿sabes? Hay una misión Una misión Un logro de Steam De ahorrar 500.000 Y otra de ahorrar un millón Seguramente los haremos Porque al final No los usas para nada Te compras las armas y ya está A lo mejor venimos a la aldea de los magos La usamos Todo de golpe Pero bueno Tearfearing Ataca 28 Ah, es Dos de esas para el mago rojo Campana diamantina Bastón de hielo Ahí va, un Tearfearing Uno nada más Eh, vale Sobra decir que no tengo Fuerza de voluntad No sé cómo será Quiero verlo Tiene que ser Tearfearing Terrible Tearfe... No voy a volver a hablar más Este es el de la defensa, ¿no? Tendría que llevarme algo Esto lo tenemos Vale Vale Ahora Todavía me quedaba un yermo en mi trilo de la otra vez Vale, ya sí Vamos con lo de los enanos Guzco el malvado Guzco no era un emperador En sus locuras El robó nuestro cuerno Este listo Pero también un canalla Se puede ser listo y un canalla a la vez Enano Sin problema No le veo yo la cosa ilógica De hecho ser Ser, ser, ser Listo suele llevar a ser un canalla Pero bueno Cruac Vale O sea, Guzco Está por aquí Guzco Vamos a matar a Guzco Guzco, Guzco, Guzco Oh, a la mantícola ¡Sí! Sabía que era una mantícola Me acordaba que este monstruo estaba aquí Vale Creo que son duros, ¿eh? Me suena que eran muy duros Ah, lo ha hecho él Vale, vale Muy bien Vale Uh Cabroncete, ¿eh? Vale Creo que el fuego les hacía más daño O no ¿Sabes? A lo mejor no ¡Hala! Mira, esas son las espadas esas Me recuerda a una del diablo ¡Oh! Venga, hombre ¡Ya era hora! Hace hielo Hace hielo Nada, no quita nada Pero Guzco Va a estar duro, ¿eh? No hemos subido nada de experiencia En esta zona Va a estar durito Es que tampoco lleva mucha experiencia 200 no es nada, tío A ver Nada por aquí Vale No está bien Hay que enfrentarse a bichos Que primero maten a una Y luego ya a la otra ¡Ale! ¡Ale! Vale Vale Dale fuerte Muy bien ¡Eh! ¡La ha convertido en piedra! ¡Ay, Dios! Que no la había visto La ha hecho piedra Es verdad Mierda pura Vale Tengo agujas de oro ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ay, Dios! ¡Qué desgracia! ¡La han convertido en piedra A los dos magos! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! El problema es que El problema es que Molesta tener que usarlas Vale Ya está ¡No! Con las mayúsculas Está guay Está guay Vale, vale, vale ¡Ah, qué asco! ¡Más! ¡No! ¡No! ¡Atacar! ¡No! Va, tío Tira un electro, hombre Necesito el hechizo Esuna Esuna te curaba Te curaba Todos los estados alterados Sea el que fuera En el Final Fantasy IV Es de los primeros hechizos Que tiene Y es muy útil Porque es Eh, prácticamente Lo pone en el primero Porque es cura Cualquier estado Luego ya lo coges tan tarde Que ya no sirve tanto No sé En mi opinión Nada, no lo ha matado Nada, le queda nada Le queda nada Le queda nada Vale, mátalo Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Guzco Guzco es minibot Guzco no es tan fuerte Creo recordar Que no era tan fuerte Aguja de oro Qué cabrones Como saben que la necesitan Esta mazmorra es pequeñita Guzco tiene que estar aquí No ¿Por qué no salen más Monstruos? Aquí había bombs Me acuerdo que había bombs Dame bombs Tío Me apetece ver bombs Es que no salen más Que estos No mola Vamos a usar el mismo Monstruos Cada mazmorra Hay tres o cuatro Diferentes Un poco de variedad Por favor Vale, no le ha hecho piedra Bien Hay una probabilidad Ha fallado el último golpe En serio En serio En serio De verdad Malditas mantícoras No Vale Solo le ha dejado muy poca vida Dale fuerte Ahí está Quita muy poco Otra vez Volvemos a quitar muy poquito Se da por el elemento De las armas Sube el nivel Vamos a usar magia Muy bien No No puedo darle tan seguido Venga Guzco Ven aquí No Como sean dos mantícoras Ay Dios No Qué pesados Leche Leche Qué pesados En serio No es normal Qué pesados Dame otro bicho En serio No tiene que ser tan complicado Que aparezca otro bicho diferente No sé Jope Nada Qué asco El mismo bicho Y además No mejoro contra él Pero da muy poca experiencia 200 no es nada Antes he mandado 500 Con no sé qué monstruo Las sirenas puede ser No me acuerdo Quita muy poquito Como no lo mates Vale Vale Así quitamos muy poco Al menos los guerreros 200 Mira eso Qué es eso Eso no es nada Una vergüenza Venga por favor Dime que llegamos ya Al hombre este Toma anticorano Por favor Ay sí Me alegro de solo ver Dos bichos diferentes Estos van a hacer piedra Sí Se llamaban peteros Si no lo matamos Subimos Vale Tú por si acaso ¿Sabes? Fíate tú nada Pues si acaso Libéralo Ahí casi Hombre ya 300 Sí Pues ahora la manticora Está muy dura Porque Ah tío Hasta esto Me ha subido Más experiencia Que las otras Y se han sido Más fáciles Ir a Ezeo Vale Vamos allá Seguimos Seguimos No me gusta No quiero más enemigos Tío Vale Bombs Estos molan Además es preventivo Vamos a matar a uno Y luego al otro Los bombs tienen kamikaze Que es que se explotan Y hacen daño A uno o a todos No me acuerdo Los bombs Son muy hardcore Eh No mola porque la salamandra Hace daño de fuego Entonces Le doy vida Y después le quito vida Pero primero se la doy Vale Ha hecho un área ahí En el suelo Área de explosión Y ya está Estoy acordándome Del Final Fantasy Chocobotail Que también había juegos Que eran juegos De cartas Y de puzles Que estaba curioso No me gustó Fue antes de empezar Con Hearthstone El primer juego De cartas Que jugaba así Online Está guay Me debo haber dejado Un montón de cosas Pero yo paso A por el bicho ese Si no Dos maticoras No Carbúnculo de esos Atacadle todos Por favor Matadlo 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 No muerto Alá Falso No piedra No piedra No piedra No piedra No Vale bien No No Me sorprende No piedra Que no me hayan dado Ni una sola Hacha enana De verdad Mucho me sorprende No piedra ¡Venga! No piedra No ¡Nein cama! Oh, 3.000 guiles Aquí igual, ¿no? 3.000 guiles Es que el tío este está bañado en oro O sea, que no Muy bien Va, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello En serio Este no es burco, ¿eh? En serio, en serio, en serio, de verdad Merrow En serio, de verdad Sin motivo aparente, de verdad ¿De verdad lo crees? ¡Muere! Vale, muero Ha muerto No, piedra no, vale, piedra no No me hagas gastar otra aguja de oro, por favor Por favor Rito, please ¡Square! ¡Square! ¡Square, please! No me hagas gastar otra aguja de oro Muy bien Un paso, tío Era un paso ¡Afuera! ¡Largo de aquí! ¡Aire! ¡El cuerno es mío! ¡Mío! ¡Os lo advierto! ¡Míralo, es súper sensual este tío, eh! ¡Esos otros para mí me ponen nerviosos! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Además es muy duro ¡Guau, qué duro es! ¡Ay, qué duro! He llevado con muy poco nivel, ¿eh? Este tío se mata con mucho más nivel ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Al menos vuela Sabemos que vuela Ahí, daño de Daño de aero Muy poquito, pero bueno Vale, muy bien ¡Ok, ahora! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 No, puede hacerlo Puede hacerlo ¿Ha funcionado solo con el guerrero? ¿De verdad? No me acordaba que hacía minimalia Es verdad Mierda Sí, pues Es un verdadero incordio, tío No va a quitarle nada Uno, uno, cero Vale, estoy quitando un montón de vida, ¿eh? No creas que... Vamos a dar un mazo ¿Mazo era? No, bota gale Bota gale Y tú, cura un poco Estamos mal ¡Ay, Dios! ¡Otro no! ¡Otro no! Uh, se lo ha dado al lado Bien Mal, hay que hacer hechizos Venga, Ángel, tú puedes Que eres un bajito, pero... Mola Matalo, por favor Venga, hombre Ya, tío, si te queda nada de vida Hay que sobrevivir a electos No, magia Eh, Omnicura, ahora sí, ahora sí Omnicura, Omnicura, Omnicura Mátalo, por favor Matalo, ya No, minimaliano Acierta Bueno, el mago me da igual Es más débil, le hará más daño si le pega, pero bueno El mago me da un poco más de igual Mátalo Que muera Tío, haced que muera, por favor Por favor, haced que muera Toma, eso es hielo más más Toma Tendría que lo usado más tarde Más pronto, más pronto Ese lo he usado muy mal Ese no lo tendría que haber usado Si le quedaba tan poca vida No tendría que haberlo usado El cuerno Pero ya te lo guiles, tonto Has obtenido el cuerno de hielo ¿Se ha esfumado? ¿Se ha esfumado? Bueno, da igual Llevemos el cuerno a los enanos No, no se ha esfumado Lo tengo detrás En serio Un bicho nuevo Así vemos bichos nuevos siempre Siempre está bien ver bichos nuevos Vale Vamos a volver con 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 teleportar, eh Yo no vuelvo Haciendo eso Que me encuentro más mantícoras De hecho, entregamos el cuerno Y lo dejamos aquí, eh Vale Ahora vamos a matarlos Porque ya estamos aquí Pero podría usar teleportar En mitad de la batalla, eh Se puede usar Es huida automática Vale Magia Teleportar Vale Este sí Te sigue la sombra Y tú ahí dices No huele bien Trulala Gracias por recuperar los cuernos Ponlo en el altar Junto al otro cuerno Ahora desactivaré la barrera Allá voy Trulala Has creado una pareja super mágica Enséñame ese hechizo Ahora puedes acercarte al altar Coloca el cuerno Lo coloca Me disfracé de vuestra sombra Gracias por llevarme hasta el altar Me disfracé de vuestra sombra Anda ya Ahora tengo los dos cuernos en mi poder Y se lo lleva Guzco ha robado el cuerno de hielo ¿Cómo lo has hecho? ¿Con magia? ¿Y por qué dedicas a robar los cuernos? Porque me ponen los cuernos Necios Estos son los cuernos de hielo La única protección existente Contra el cristal de fuego Son la clave para acceder al túnel Que me da el cristal Ahora que tengo los dos en mi poder El poder del cristal El fuego será mío Solo mío Y se fue ¡Perseguidlo! No, no llegas ¡Trolá, trrolá! Ahora han robado los dos Guzca debe haberse dirigido A la montaña de la guía del norte Por favor, quitarle los cuernos A ese monstruo espantoso O algo así No me deja el tesoro Señalos todavía ¡Ah! ¡Maldad! Deja de enviarme Mensajes ¡Dukex! Además esta música Te apremia a correr Vale Pues vamos a guardar Y vamos a A hacer un poco En la cueva esta de Buzco O en el mar Seguramente en el mar Vamos a subir un par de niveles Porque con este nivel No entramos ahí Y salimos con vida Así que nada Salve a todos Y hasta la próxima